Jejejeje, ¿y qué? Para este comienzo de temporada, ¿vale? Para subir ese espíritu de equipo Porque es que si no vamos a perderlo todo Vamos a ver, ¿vale? Porque tenemos negociaciones Tenemos ahí jugadores libres A los que vamos a tener la oportunidad de fichar Porque sí, me habéis dicho que los fiche, ¿vale? Me habéis dicho que fiche a los jugadores que hay por ahí Libres Y lo intentaremos hacer Vale, Gaspar que se ha roto la renegociación Y no hay nada nuevo con nadie más, ¿no? En principio no Bueno, veis que hay varios jugadores que van a salir Algunos cedidos, otros traspasados Y vamos a ir con estos jugadores Vale, tenemos a Marquisio Tenemos a Jimmy Chara, a Vitinho A Mukiele y a Wimmer En principio podemos ficharlos ya todos, ¿vale? ¿Podríamos tocar algo? Sí, podríamos forzar un poco más Pero yo creo que así como está Están bien todos, la verdad Ninguno va a tener cláusula en el equipo Van a cobrar menos de lo que cobran, ¿no? O bueno, menos de lo que querían cobrar En un principio Y bueno Vienen para reforzar muchísimo al equipo, ¿no? Vamos a ir fichándolos, ¿vale? Me habéis dicho que Marquisio Marquisio sí Porque Marquisio es un jugador que está libre Ojo al tema salarios, ¿eh? Ojo al tema salarios Porque no vamos a poder ficharlos a todos Al menos no ahora Al menos no ahora No vamos a poder ficharlos a todos, ¿eh? Pero sí a algunos Marquisio creo que tiene que venir, ¿vale? Eh, recibió contrato con la UB Y creo que ahora mismo está sin equipo Creo que ahora mismo Marquisio la vida real está sin equipo Ya no Ya no, ya está con nosotros, ¿vale? Ya está con nosotros aquí en el Mónaco Vale Y ahora nos quedan 3.200.000, ¿vale? Con esos 3.200.000 Creo que lo mejor sería fichar un central ¿Por qué? Porque Raji va a salir Raji, tercer central Va a salir Panzo también tiene una oferta de excesión Y seguramente también va a salir Así que lo mejor sería traer un central Wimmer o Mukiele 26, 21 años Mukiele Vamos a por Mukiele Interrumpir, ¿no? Vale, bueno Con estos todavía estoy negociando Vale, pues entonces vamos a esperar un poco, ¿vale? Porque creo que el siguiente jugador que voy a traer Va a ser un central Como digo Hay jugadores ahí esperando para salir Y con la llegada ahora de De Marquisio Tiene que salir un jugador Que ya dije que iba a ser Aolu Que tiene 24 años este jugador Ya Veis la progresión ahí No es del todo mala la progresión Pero es el peor de todos Tío, Traoré Traoré tiene ya más media Va a tener más media Ya con 25 años No, no Este jugador tiene que salir Lo vamos a poner transferible, ¿vale? Igual progresa algo Igual nos podría llegar a servir Lo podríamos poner más caro En un futuro Quién sabe Pero creo que lo mejor es sacarlo ya del equipo Vale Y... Bueno No hay que tocar nada en defensa, ¿vale? Cuando fichemos a... A Mukiele Pues vendremos a Raji Que de hecho Raji Pues estamos esperando, ¿no? Para cerrar Ese traspaso Vale, vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a ver cómo... Cómo se desarrolla todo Vamos a ver si los jugadores Acertan venir al equipo Vamos a ver Si los equipos acertan pagar Lo que pido por los jugadores Que quiero vender Rotas con Mukiele No me jodas, tío Rotas con Mukiele Puede ser porque Ha fichado por otro equipo, ¿eh? Puede ser que haya fichado por otro equipo No lo sé Vamos a ver, ¿vale? Raji Yo creo que en principio Raji ya poco, ¿eh? A Raji ya poco Vale, van a pagar casi 9 millones Por este jugador de 74 de media Y 34 años Oye, 9 millones Por un jugador de 34 años Y 74 de media Me parece la hostia, ¿eh? Y aún así Su valor era de 9 millones y medio, ¿eh? Me parece una exageración El valor de este jugador Pero bueno Lo vamos a sacar del equipo Tenemos oferta por Traoré Esta sí que no la vamos a aceptar, ¿eh? Esta no Traoré Traoré tiene futuro 23 años Tiene 75 de media Traoré va a ser un jugador importante Espero Venaglio Venaglio van a pagar Vale, van a pagar 8 millones 700 Por él Tiene 7 y medio de valor Venaglio es una venta buenísima, ¿eh? La de Venaglio es una venta buenísima Ahí está Conseguimos más presupuesto salarial, ¿vale? Al ahorrarnos el sueldo de este jugador Y eso también es bueno, ¿vale? Es bueno en cara traer más jugadores libres al equipo Aquí Panzo Vamos a ponerle la obsesión de un año Y ya está No le voy a tocar nada más, ¿vale? Tenía la obsesión de 6 meses Voy a intentar que sea de un año Y ahí lo dejamos Eh... Cheihil este Vale, 91% 91% tiene que aceptar 91% tiene que aceptar Después Endoran también aquí El CSK de Moscú Oferta 88 Venga, 88 es un porcentaje altísimo, tío Todo lo que podamos ganar Bueno, es, tío Porque no tenemos mucho presupuesto para hacer fichajes Vale, aquí a Gowels no le vamos a poder tocar nada más Se va a ir cedido al Brighton, ¿vale? Es una buena sesión, yo creo Es una buena sesión, yo creo No sé lo que va a jugar Brighton, ¿vale? Ya lo veremos En la próxima temporada lo que ha jugado Pero no me parece una mala sesión Como tampoco la de Silla, ¿vale? Silla que se va a Universidad Católica Vale, otro jugador que se va Y poco más Tenemos aquí ya a Marquisio Lo estáis viendo, ¿vale? Marquisio Que podríamos llegar incluso a venderlo, ¿no? Sí, lo podemos poner transferible si queremos Y venderlo ahora por 25 millones Y son 25 millones que sacamos limpios No nos ha costado nada Nos ha costado el presupuesto salarial Pero si lo vendemos Lo recuperamos, ¿no? Digamos Munkiele Se ha roto de Munkiele No sé en qué porcentaje de EG era de Munkiele, tío Pero... No sé, pensaba que iba a salir Tenemos aquí a Wimmer Pero de momento no vamos a hacer nada Hemos vendido a Raji, eso sí Voy a traer a Wimmer Voy a traer a Wimmer Porque ahora mismo no tenemos un tercer central Tenemos un partido ahora contra esta de Reims Y mejor tener ahí un jugador preparado Por si acaso Y lo de Munkiele Pues tendremos que esperar un poco, ¿no? Entiendo Supongo que tendremos que esperar Vale, vamos a avanzar Y vamos a intentar negociar ahora con Munkiele Vale, ahora tenemos más presupuesto para fichar Tenemos casi 30 millones Me habéis dicho jugadores Podríamos llegar a mirar a alguno de esos jugadores, ¿vale? Vale, así lo ha aumentado a 68 de media, ¿vale? Jugador Que es el tercer portero Es el tercer portero ahora mismo Messi mejor jugador de Europa Madre mía Joder Creo que la Liga Máster del Barça también fue Messi, ¿eh? Bueno, oferta por Pierre Gabriel y por Traoré Oye, tío, Traoré Uf, pero espérate L.Traoré creo que sí es el que hay que vender, ¿eh? Bueno, Benaglio, Raji, Silla Y Gowell se van del equipo Benaglio y Raji traspasados, ¿no? Ya abandona el equipo completamente Y Silla y Gowell que se van cedidos hasta la próxima temporada Y Wimmer que llega gratis Wimmer llega gratis Vamos a ver esto del mejor jugador de Europa Cristiano segundo Y Neymar tercero No tiene sentido Da igual, vamos a ver el estado del jugador Vale, aquí veis a los jugadores que han ido con la selección Y vamos a las negociaciones de nuevo Tenemos aquí a Wimmer, ¿verdad? Lo deberíamos tener por aquí Aquí está el Silla y Gowell Que están cedidos hasta el 30 de junio Wimmer que ha llegado al equipo Hasta 2023 ha firmado un contrato Y aquí oferta de Traoré Oferta por Traoré Hay oferta también por Pierre Gabriel La veremos ahora Vamos a subir esto 90, venga Vamos a ir asegurando, tío Os voy a intentar asegurar Presión de seis meses La vamos a cambiar a un año Y le vamos a poner un poco más de cuota de traspaso Vale, en otros clubes ¿Tenemos algo que ver? No, de momento Jimmy echará el Vitinho ahí esperando Y por otro lado Mukiele Que sigo sin poder negociar Porque se ha ido al Rangers Claro, Mukiele ha rechazado Porque se ha ido al Rangers No porque no quería venir al equipo Pues nada, Mukiele era un jugador Bastante interesante Que podríamos haber traído Y no ha sido posible No ha sido posible traerlo A ver, vamos a buscar Vamos a buscar A ver si hay algún central así más Vamos a ver 70 y... No sé, voy a poner 70 76 quizás 75 78 A ver 78 es la media que tenía Mukiele Ah, Berezutsky Berezutsky con 36 años Pues igual no me interesa Igual no me interesa Berezutsky, ¿sabes? Si pongo 25 Y bajo un poco Y sigo bajando un poco Vale Con 73 Y media puede que salga alguno Está Capradosi Sarachi por aquí Nacho Vidal Este es el de Valencia Porque está libre Nacho Vidal es el lateral de Valencia No sé por qué está libre En fin, da igual Podríamos llegar a buscar ahora Jugadores reales Vale, ahora mismo Podríamos llegar a fichar jugadores reales Vamos a mirar El equipo Vamos a mirar qué necesidades Tenemos reales Vamos a ver Por qué Aquí en el 11 Entra Marquisio Entra Marquisio en el 11 Wimmer Que pasaría a ser Uno de los centrales Suplentes Que esto se ha cambiado todo Ya lo estáis viendo A ver Vamos a ir haciendo esto rápido Vale Subimos de dos en dos Vale Venga Va, va, va Lo tenemos Lo tenemos Vale Sí, creo que estamos bien así No, no estamos bien del todo Ahora sí Vale Ponemos a Wimmer aquí No, igual no ponemos a Wimmer en ningún lado Igual no ponemos a Wimmer en ningún lado Vale Que subir Y me está sobrando un jugador de aquí, tío No, no me estoy enterando de nada Estoy un poco perdido Vale Es este jugador el que sobra Vale, ya está Ya está, ya está Ahora sí Ahora sí, vale Es tan simple como esto Lo tenemos ya todo ordenado, vale Lo siento por el Por la pérdida de tiempo Pero bueno, ya está Lo tenemos ya todo ordenado Como estáis viendo Este es el banquillo Estos serían los reservas, digamos Con el tercer portero Cuarto central El otro lateral El otro centro campeísta Y el último extremo Y esto, bueno Lo podríamos llegar a ordenar también Podríamos poner aquí al medio centro Y fuera Vale, pues ya lo tenemos todo listo Como veis Marquis entraría en el once El espíritu, pues más o menos Se queda igual Wimmer sería suplente de un momento Y podríamos fichar más jugadores Vale, para el equipo A ver, ¿por quién podríamos ir? Pues voy a leer los comentarios A ver qué me decís Me dijisteis que los fichase a todos A ver, realmente podríamos Traer gratis a Vitinho Y a Jimmy Chara O al menos a uno de los dos Podríamos traer gratis A uno de los dos, vale Y no sería ninguna tontería Vamos a traer a Vitinho, vale 2.300.000 va a cobrar Vitinho No está mal, vale No está mal lo que va a cobrar este jugador 81 de media Segunda punta Y llega el equipo, vale Llega el equipo Vitinho Tenemos 30 millones para fichar, eh Tenemos 30 millones para fichar Pero el mercado se acaba Vale, no puedo poner a Vitinho aún Vamos a avanzar un día Vamos a avanzar un día Me habéis dicho que ficha en Bolo A ver, el problema de en Bolo es que Es que ahora mismo En Bolo no me No me hace falta, ¿no? Me habéis dicho que ficha a Leñá Por ejemplo Tampoco voy a fichar a Leñá, ¿no? ¿Por qué no voy a fichar a Leñá? Pues porque lo tenemos en la Liga Máster del Barça Sería una tontería tenerlo en las dos series, ¿no? Pavón Pues podríamos fichar a Pavón Oye, estáis Pavón es un meme del canal, vale Ficha Pavón es un meme del canal ¿Qué pasa? Que de extremos vamos bien, tío El problema es que de extremos vamos bien Me habéis dicho también a Armani Armani tiene ya 30 y pico años Tenemos ya a Suasic Que tiene más media que él Y creo que lo recomendable sería Tener un portero suplente Joven, ¿no? En fin Se pueden hacer cosas Sí, se pueden hacer cosas Pero no sé No sé, no sé A ver, con la llegada de Vitinho Vitinho puede jugar al centro campista 76 y media 80 y media punta tiene Vitinho Vale 80 y media punta tiene Vitinho Pero bueno, su posición es la de segunda punta Que es esta de aquí Vale, la que está ahora mismo Rony López Vale Vitinho en principio Podría ser titular realmente, ¿eh? Podría ser titular aquí por Vinicius Porque tiene más media No tiene más media que Rony López, ¿vale? Porque su media real es 82 Aunque aquí de segunda punta es de 79 Pero podríamos estar así, ¿eh? Aunque bueno, con el partido que hizo Vinicius No sé yo si Vinicius está para ser suplente Pero bueno Esto más o menos se debería quedar así, ¿no? Con Rony López ahí Vitinho en la izquierda O bueno, aunque me hago su banda Realmente me da igual Y así es como se quedaría el equipo ahora mismo, ¿no? Con Vinicius fuera del once Con Vitinho y Marquisio dentro Que acaban de llegar Y poco más, ¿no? Poco más Y claro, la cosa es Me decís ficha a Pagón Pero tenemos a Gransir 22 años, 78 y media Tenemos a Vinicius recién fichado 77 de media Con 18 años, ¿no? Realmente no hay que fichar un extremo Lo que hay que fichar es un central, ¿eh? Lo que hay que fichar es un central Panzo va a salir seguramente cedido Y lo que hay que fichar es un central, ¿vale? Sobre todo hemos conseguido mejorar el equipo, ¿no? Hemos traído jugadores que Han mejorado el once titular Y al mismo tiempo Pues han mejorado los suplentes, ¿no? Porque ahora Tielemans o Aid Benazir Que eran titulares Han pasado a ser suplentes Y evidentemente refuerzan mucho Lo que es el equipo suplente También la llegada de Wimmer gratis Refuerza el equipo suplente La llegada de Vinicius Y lo que hace falta ahora Es lo que digo un central Hace falta un central, ¿vale? La idea era fichar a Mukiele Era fichar a Mukiele y a Wimmer Lo de Mukiele, pues, se ha roto Así que hay que ir a por A por otro defensa central Lo de Panzo lo tenemos aquí, ¿vale? Parece que han aceptado Así que vamos a cederlo Este jugador que, bueno, pues Podría llegar a ser importante en un futuro Ahora mismo no Ahora mismo la verdad es que no Aquí, este jugador, ¿qué? Le hacemos algo 88% Venga, 88% Es un porcentaje muy alto Vamos a intentar sacar algo más Por este jugador Pues también 89% Vale, Pelé Vamos a ver con Pelé ¿Qué podemos hacer? 94%, 87% Podríamos sacar 9 millones Por este jugador Y después aquí Pelegri Que lo primero Se lo vamos a cambiar A una cesión de un año Y le vamos a poner 88% Vale, parece que van a salir Bastantes jugadores, ¿eh? Están llegando muchas ofertas Y eso me gusta Me gusta que lleguen Tantas ofertas Vale, vamos a mirar ahora Entonces un central, ¿vale? Vamos a mirar un central Y si puede ser un central de nivel Pues mejor Vamos a mirar un central de 82, 84 de media Vamos a intentar que no sea muy mayor 25 años Y un central que compita por la titularidad Con Glick y con Y con Ehm Jemerson Rugani está aquí A tope, ¿no? Rugani tiene unas ganas De venir impresionantes Podríamos ir a por él, ¿eh? Podríamos ir a por él Estoy mirando, tío A Rugani Rugani quiere venir Rugani quiere venir Y por Rugani Vamos a negociar Vale 100% Entiendo que esto es la cláusula Igual no Igual no ¿Tiene cláusula? No tiene cláusula No tiene cláusula Pero la Lluva está dispuesta A dejar salir a Rugani Vale 90% Pagando el mínimo Me parece perfecto Al jugador Pues hay que meterle Le puedo meter Más de 3 años de contrato Bueno, vamos a meter 3, ¿vale? Para que se quede ahí unos 91% 89 si lo bajo el sueldo 87 Venga, 87 A ver si lo pongo así 86 Venga, da igual Lo firmamos Firmamos 3 años, ¿vale? Lo firmamos 3 años a Rugani Un traspaso barato 16 millones y medio Ya lo estáis viendo Y... bueno Problema del sueldo 3.700.000, ¿eh? 3.700.000 Cobraría Rugani Tenemos 2.800.000 Así que es verdad Que van a salir jugadores Pero... Cuidado, ¿eh? Cuidado porque no No tenemos tampoco aquí Muchísimo presupuesto Otro jugador que podríamos Intentar fichar He pensado, tío En... En este jugador Creo que está en el PS Creo que lo busqué Y estaba Y es... Ni más ni menos Que Rodrigo El fichaje del Madrid El brasileño Del Santos Rodrigo Que es este de aquí Aquí está Efectivamente, ¿no? Hombre, se podría llegar a fichar Pero no te creas, ¿eh? No te creas que es aquí Nada del otro mundo No, lo vamos a añadir a la lista, ¿vale? Lo vamos a añadir a la lista A Rodrigo Porque es un jugador interesante Que nos podría llegar a servir No sé Quizá de... Quizá de cargo en futuro Si pido cesión Con opción de compra Vale Me costaría 1.200.000 ahora La cesión Y 7.200 a pagar En la próxima temporada Venga, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, ¿vale? Sería una cesión Con opción de compra En principio La opción de compra No sería obligatoria Que yo sepa Y no decía nada De que fuese obligatoria Así que vamos a intentar Una cesión Con opción de compra, ¿vale? Con Rodrigo Lo tendríamos esta temporada Y según el rendimiento Pues nos lo podríamos quedar O lo venderíamos O ya veríamos, ¿no? Vale, 73 Espíritu de equipo Y partida contra esta Terrens Vamos a avanzar un día más Vamos a avanzar un día más Y vamos a jugar ese partido En principio No es un rival muy fuerte Y podríamos Podríamos subir El espíritu de equipo Que ahora mismo Es algo Bastante importante Panzo se va como cedido Ya volverá Vale, ya volverá Aquí estáis viendo Todos los traspasos Que ha habido, ¿no? Hemos fichado a Vinicius A Diaguara y a Marquise Bueno, Vinicius y Diaguara Hemos fichado Y después han llegado gratis Marquise, Betinho y Wimmer Y han salido cedidos Panzo Jowels Y Silla Vamos a las negociaciones Porque tenemos algo aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Panzo Bueno, Panzo que se ha ido Es lo que tenemos Bueno, tres jugadores Que hay cedidos ya Saldrán más, ¿eh? Saldrán más ¿Jordium Bullard está cedible? No, lo voy a poner Lo voy a poner porque este jugador Sí, tiene 19 años Vamos a ponerlo Cedible ¿Y algún jugador más Que haya perdido el puesto? Pues creo que no En principio creo que no hay ninguno Vale, pues lo tenemos todo listo Vamos al partido Contra el Staterrains ¿Vale? Vamos a jugar este partido Y bueno, hoy episodio De muchos traspasos, ¿eh? Hoy episodio De muchos traspasos Muchas cosas, tío Y eso, bueno Pues también hay que tenerlo ¿No? Sobre todo al principio Sobre todo al principio De la serie Hay que hacer muchos traspasos Y tal Vale, voy a poner a los jugadores Que estén así motivados Porque en total Hay que subir el espíritu de equipo De todos Así que Que vas a empezar por uno Que por otro, ¿no? Vale Estoy mirando Falta un jugador No, claro Nos falta un central, ¿vale? Nos falta un central Que todavía no ha llegado Vale, ¿se puede quedar así el banquillo? Pues sí Vamos a poner a Vinicius Porque Vinicius Lo veo muy fuerte Y nada, tío Vamos a jugar así Vitinho, si lo pongo De extremo 77 Y de extremo Derecho 77 también Lo vamos a dejar como segunda punta, ¿vale? Lo vamos a dejar como segunda punta Y ya está, ¿vale? Jugamos con Falcao, Vitinho Ronnie López arriba Colombín, Marquisio, Tielemans en el medio Atrás Jorge, Jemerson, Glick y Touré Y en la portería Sai O sí No sé cómo se pronuncia el nombre de ese jugador ¿Me habéis dicho que cambie? Que actualice el uniforme del Mónaco ¿En serio? Pero si el Mónaco es un equipo licenciado El Mónaco tiene las equipaciones esta temporada, tío Tío, no sé quién me lo dijo, ¿eh? Pero... Pero te has colado muchísimo, ¿eh? Te has colado muchísimo con eso En fin Vamos al partido, ¿vale? Vamos al partido contra el Stade Reims ¿Vale? Segundo partido de la Liga Francesa Y ha subido el espíritu de equipo Que es lo más importante en este momento Estadio Luis II Como veis, el estadio oficial del Mónaco Porque el Mónaco es un equipo licenciado en peso 2019 Y nada, tío Vamos contra el Stade Reims ¿Vale? Segundo partido de esta Liga Francesa Esta Ligue 1 Vamos a intentar ganarlo Por supuesto Ojo el pase de Ronnie López para Falcao Y Falcao que tiene la primera del partido Ojo Ojo el centro de Jorge y Ronnie López Que remata alto Ojo el centro de Vitinho para Falcao Falcao que remata fatal, tío ¿Qué hace... He avanzado, tío He corrido para adelante Para que tirase Y no, se quedó clavado, tío Ojo el fallado de defensa Robo a Falcao Falcao que no es rápido Falcao que le va a alcanzar el central Tenía que tirar Tenía que tirar porque me iba a alcanzar el central, tío Ojo Buenísima la jugada, tío Y de nuevo el central Que bloqueo Están encerrados, tío Me está dando muchas veces con el Stade Reims, tío Están muy encerrados En serio 58 de posesión 7 tiros 3 a puerta Y el Stade Reims Muy encerrado En serio Es que no salen de su área, tío Se ven aquí los mapas de calor Se ven las zonas de ataque No, no se ve un mapa de calor Donde esté realmente posicionado su equipo Pero es que, tío Es que están encerrados Están completamente encerrados Mirad dónde son mis robos ¿Vale? En medio campo Y arriba Y los otros son todos dentro del área La frontal Están muy encerrados, tío A ver si podemos en la segunda parte Encontrar espacios para Marcar goles y ganar el partido Ojo Falcao dentro del área Y Falcao Que la vuelve a tirar fuera, tío No está haciendo su partido Ojo Buena la combinación Vitinho dentro del área Vitinho, Vitinho Creo que ha dado en el defensa No lo sé Pero vamos, el tiro No sé Vamos a verlo repetido No sé si ha llegado A dar en el defensa O ha sido Vitinho Que ha tirado así de mal A ver, a ver, a ver Vitinho No, no, no No ha tocado a nadie No ha tocado a nadie Ha parado el portero igualmente Y Skorner A ver qué podemos hacer en Skorner, tío Ojo El centro de Turé No va a llegar Glick En serio, tío No va a llegar Glick Y él saca la puerta Qué buena combinación Qué buena combinación De Vinicius Con Jovetich Y la tira al palo, tío En serio Estamos gafados en este partido Ojo Madre mía, Vinicius Tenías que meter eso, tío Vinicius Tenías que meter eso Y vas a ser el héroe Del canal ya, eh En serio, tío Se han puesto Los cuatro últimos minutos Desde el 88, tío Han pitado una falta en el 88 Y se han puesto a perder tiempo Para que acabase el partido, tío Me parece impresionante Me parece impresionante Qué asco del equipo En serio Empate a cero, tío Empate a cero Con las ocasiones que hemos tenido Por favor 12 tiros, tío 12 tiros, tío 12 tiros Con tiros al palo Con paradas del portero En serio Impresionante, tío Impresionante Con un equipo que se ha pasado el partido Pero encerrado Y que se ha puesto a perder tiempo En los últimos minutos Asqueroso, tío Asqueroso lo de standard games, tío En serio Asqueroso, tío Cero, cero Cero, cero, tío En serio, cero, cero, tío En serio, cero, cero Pero es que si me dices que ha sido Es que el último partido Lo ganamos 8 a 1 Es que el último partido Lo ganamos 8 a 1 Y este hemos quedado cero, cero Es que es impresionante, tío En serio, es impresionante Es completamente impresionante, tío No entiendo No entiendo Cómo no hemos Ganado este partido Monaco no sabe ganar No, la verdad es que no No sabemos ganar No sabemos ganar Ya ni jugando, tío Ya ni jugando Contra un equipo así De flojo, ¿no? En fin No sé qué decir No es que no sé Sinceramente No sé, tío No sé, no sé No entiendo No he entendido el partido No No, tío Por ocasiones no será Hemos tenido ocasiones El estar de Reyes Ha estado todo el partido encerrado Porque es una realidad, ¿vale? Me ha gustado encontrar espacio Porque me han estado encerrados Cuando he sacado Vinicius Hemos empezado a jugar un poco mejor Pero, tío No, ni aún así Hemos podido Marcar el gol Que nos diese la victoria En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Queda Bueno, queda un día ahí de mercado Que ya veremos qué ocurre En el siguiente episodio Podéis dejarme en comentarios Qué jugadores queréis que fite Ya habéis visto que el presupuesto es limitado Ya habéis visto que seguramente Vamos a ir a por Rugani, ¿vale? Porque tiene mucho interés en venir Nos va a salir barato Y aún así El presupuesto salarial Pues queda ahí un poco en duda Y nos vamos a meter En el último día Vamos a tener que cerrar Muchas operaciones En el último día Lo que nos va a hacer Gastar muchas horas Así que vamos a tener que decidir Seguramente Porque ya estáis viendo aquí Que hay muchas operaciones Que están Prácticamente hechas, tío Seguramente ya En cuanto estemos en el día 31 Van a estar estas Estas operaciones Vamos a tener que confirmarlas Y van a ser dos, tres horas Por cada una Y no vamos a poder cerrarlo todo Así que No sé Ya veremos qué ocurre, ¿vale? En el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Adiós!